Esta noche nos encontramos con Pequeño Astar, ha regresado un poco más agresivo, Pequeño Astar desgolo sucedido en aquella lucha de cabelleras y le remato la máscara al mismo a la cara negro. Mira, poco mocoso, no sabe con qué se está metiendo a la cara, me he enfrentado contigo cabrón muchas veces, yo no sé qué es lo que quieres contra mí, pero lo que tú quieres, yo soy un chavo profesional, estemos como tú quieras, aquí voy a estar, lo que tú quieras, y aquí está hoy quebrón. Oye, la guerra comienza, ¿no? NGLL contra A3, ¿qué lado estás? Mira, yo, mi casa, mi casa es Arena Zonalá, es mi casa. Otras arenas no, no me interesa. Creo que estamos viendo un Pequeño Astar muy agresivo, creo que se acercan cosas muy importantes para ti, ¿no? En los próximos eventos de A3, ¿no? Mira, he estado en varios eventos, como aquí en mi casa, en la Esperanza, en otras arenas, que estuve en la GBL, también estuve, pero vean, para que vean de qué estamos hechos, la arena con Arteca. Gracias, le hacemos dos palabras, Pequeño Astar. Gracias, y ten cuidado cabrón, porque también, si andas con los de la GBL, ahí te encargo, cabrón, si no, pues cabrón, si no, pues están en la GBL, ahí te encargo, cabrón, si no, pues no, pues los de los de la GBL, ahí te encargo, barra. Gracias.